Hola que tal amigos de nuestro video, yo soy su amigo Draco Vidente y el día de hoy les traigo los horóscopos de la semana para saber que nos depara esta luna nueva que viene el día miércoles 6 en conjunto con el planeta Marte así que vamos a ver porque para Aries nos sale el caballero de espadas y esta semana vienen un poco de dificultades en tu familia, pareja y amigos así que trata de tomar serenidad porque tu eres un signo muy fuerte, muy agresivo para que no tengas problemas para los Tauro nos salen los bastos y nos quiere decir que esta semana vienen propuestas de trabajo y viene una liberación personal que tu mismo vas a hacer también de otras personas hacia ti te empiezan a liberar y a soltar para que puedas fluir, cortan lazos de todo tipo hacia ti para dejarte ir para los Géminis la Torre nos dice que es momento de tomar un respiro en cuestiones de relaciones, amistades y sobre todo familiares para que cortes ya el cordón umbilical, cortes relaciones tóxicas y sobre todo amistades nocivas para los Cáncer nos sale el 5 de espadas y quiere decir que esta semana viene un golpe de suerte muy fuerte para ti así que abre las manos al universo, pídele a Dios o en quien tu creas que te traiga toda la abundancia esta semana porque el universo te lo está demandando para Leo el 5 de oro nos dice que es un golpe de suerte en el amor declaraciones amorosas te dan el sí, te nos casas mi querido Leo así que empieza a planificar la relación, la salida del fin de semana o la boda porque esta es tu semana para los Virgo el 1 de espadas nos dice que los problemas en el trabajo lamentablemente van a empezar a florecer como en semanas atrás, así que solamente ten cautela, trata de respirar profundo y toma la mejor decisión antes de hablar para que tus palabras no te terminen hiriendo o haciendo más daño de lo que ya te hace otras personas para los Libra el caballero de copas nos dice que es momento de empezar a reflexionar que estás haciendo en tu vida si estás en el lugar correcto o no y sobre todo si estás con la persona correcta en cuestiones de relaciones o amistades así que toma tu respiro, pon la balanza y tú decide para los Scorpionos sale el 6 de espadas, sé que crees mi querido Scorpion esta semana se terminan los problemas en el trabajo, empieza a acrecentar su nivel fuerte que de aquí en adelante nos viene todo lo mejor para ti así que recibelo con las manos abiertas porque las personas tóxicas y nocivas despreciables de tu trabajo y de tu entorno en general se empiezan a alejar de tu vida para los Sagitarios nos sale el juicio y que crees se terminan relaciones tormentosas, se terminan conflictos en el trabajo y sobre todo se termina una etapa dura en tu vida así que ya sabes esta semana finaliza, cierra ciclos y verás como todo te fluye en perfecta armonía para los Capricornos el 5 de bastos nos dice que es momento de seguir luchando por tus sueños aférrate, trata de salir adelante, eres un signo muy capaz, muy fuerte y sobre todo muy testarudo así que toma ese empeño y tú mismo haz que todo eso sea crecente y el diablo nos sale para los Acuarios, que crees mi querido Acuario el poder esta semana está en tu signo, te cambian de trabajo o de puesto te cambian de área en el trabajo, tu negocio empieza a acrecentarse y sobre todo empiezas a fluir como persona porque a veces los Acuarios tienden a meterse en la vida de los demás pero también dejan que se metan a su vida y esto para algunas personas puede que esté bien o mal pero recuerda que no todo les gusta así que trata de tener cautela también si te metes en la vida de alguien o dejas que entre en tu vida para los Pisces nos toca la papisa y que crees el poder y el éxito, la abundancia, la prosperidad, la opulencia todo lo mejor para los Pisces viene esta semana así que ya lo sabes, como buen pescadito avienta tal mar y nada en la inmensidad del mar, del océano lucha contra corriente porque esta es tu semana y sobre todo la abundancia llega a tus manos y a tu cartera, a tu cuenta bancaria en todo llega la abundancia estos fueron los horóscopos mis queridos amigos de nuestro día les recuerdo yo soy su amigo Draco Vidente y si desean consultar el tarot comuníquense al número que aparece en pantalla y si desean consultar el tarot